¡Suscríbete al canal! Creo que el autor pretendía meterlo en la entrada de no sé qué crédito clásico o nada, con una historia así, no lo sé. A ver si se puede... Ah, no se puede. O sea, movimientos nuevos no hay aquí. Joder, macho. Joder, macho. Joder, macho. No ha habido guía, la verdad, en el puto segundo cero. Vale, es que eso no es nada habitual de hacer de un TRL, ¿eh? Agarrarse un monkey swing para... ¿Nada? Ah, vale. Esta es tu habilidad nueva. Como en el nivel de crédito clásico. Ok. 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 Y aún quedan bastantes niveles por ir haciendo, macho. Pero bueno, poco a poco. Si puedo, mañana haré un directo... O los que hagan falta, ¿no? Para completar el nivel del Tomb Raider 2. Nuevo que parece que es un nivel bastante largo, parece. Bueno, la animación de recogida de objetos al menos... No es tan lenta. Como en el nivel de Breachers de María Doria. Yo, ¿que tiene que estar lo del Aja ahora en todos los putos niveles que juegue, o qué? Madre mía. Que esto es un nivel... Ambientado en Tomb Raider 4. Lo del Aja no tiene sentido aquí. Esta aventura es delicada en cuestión de puzles, ¿eh? Ah, vale. Una buenísima noticia en este nivel es que no hay inventario clásico por defecto ni nada, ¿eh? Eso sí que está absolutamente genial. Aquí no hay inventario clásico. Vale, hace falta para salir también. Vale. Vale. No sabía que tenía que haber una palanca de estas aquí Vale, de este nivel hubo una demo hace mucho, es verdad Había habido una demo de este nivel Ahora me acuerdo Gracias por ver el video No voy a quitar el volumen yo porque me va a estresar la música todo el puto rato Encima 6 bugs Vale Medio año para hacer algo sumamente simple Me encanta Hostia No me estresa en estas partes ese tiempo y encima de la puta música ahí todo el rato... No, no, gracias... No, no, gracias... Bastante justito llegué Madre mía... Aquí no matamos a un caballero con gema en el pecho que iba montado a caballo y conseguías una gema sin más... Ah, estaba la nueva habilidad esta también, venga... No, gracias... No, gracias... No, gracias... Por suerte he cogido la palanca en la otra sala... Suerte cogí la palanca en aquella sala... Si no esto es un problema, a no ser que esto sea un secreto o algo... Que hoy debería de ver las semifinales del torneo de Masters 1000 de Sissinati, la verdad... No sé si lo haré o no... Claro, como tengo tantos niveles pendientes y todo el rollo... Vale, aquí lo de soltar por barras es de forma clásica, menos mal... No sé ni qué hice... Pero por ahí arriba hay otro camino... Lo de ahí dentro parece secreto... No sé si lo haré o no... Ah, hay otra pelanca aquí Ah, aquí aparece el jinete, en esta versión, ok Ah, hay otra pelanca, no está ahí Ah, hay otra pelanca, no está ahí Ah, hay otra pelanca, no está ahí Joder, que timing Justo acabó la canción y ha muerto en ese instante Mola, mola O sea que al matarlo se han subido estos bloques Ok Pues nada, comerse daño sí o sí Esta trampa es lo que tiene ¡Gracias! 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 A saber dónde está la otra Puede que ni esté por aquí Y los pinchos ya no deberían de estar, ¿no? No creo, ¿no? No es verdad Había sacado una demo de esto El autor Ah, este puzzle era un poco raro Porque no te indican Dónde van los globos Así que hay que averiguarlo Mirando la videoguía de turno Vale, no habíamos terminado la otra zona, ¿eh? Claro, hay que conseguir la otra estrella Así que lógico que no hayamos terminado ahí Vale, es que habíamos abierto unas trampillas aquí Y esto hay que rondarlo más tarde Y esto hay que rondarlo más tarde Y esto hay que hacer No sé qué hacer aquí ¡Quiero bajar! Y ya está Vale Pero cuál es la forma legal de bajar, por Dios Ah, vale, al agua Pensaba que no se podía ir al agua esa aquí Bueno, mejor dicho, yo pensaba que el agua era poco profunda Nada, se puede, ya está ¿La palanca? No Yo no tengo ni idea de cómo se destruye eso, que la escopeta, quizá, pero no la tengo No tengo miedo No era eso lo que quería intentar Y no puedo saltar para allá Vale Ya está No se me acuerda Coño, está otra estrella ahí Bien, bien Ajá 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 No sé cómo se sigue No No está nada claro el camino aquí Absolutamente nada claro Hay una entrada por aquí No sé cómo no la ha visto Pero bueno vale por aquí No 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 sé si se ha propuesto la idea de una especie de revival, challenge, en plan, revivir niveles, pero cambiándolos. Una competición así, la verdad que no tiene buena pinta, porque va a haber unos refritos en la hostia, pero bueno. Tampoco creo que vaya a participar mucha gente en algo así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ah, desde aquí, ¿no? ¡Otra B! No sé que hace falta para destruir estos muros. Pero ya van dos. No me puedo subir ahí, supongo. Supongo, no sé. A lo mejor puedo, pero tengo un tiempo para saltar. O parece de sí, no sé. Me da mucho miedo. Me quito el volumen de nuevo, porque si no... Vale. No sé si han saltado los pinchos o no. Pero supongo que sí. Esto sí que no me lo esperaba. Para activar esto, vale. No sé, no se puede respirar, se expone, porque está sonando esta canción. Ah, esto a lo mejor son muros destruibles. Mira, sí. Sí, sí, esto es por tiempo, tiene pinta. Bueno, no lo logro entonces, ¿no? También falta una palanca entera. Sí, que sé dónde estaba el otro muro. Está aquí abajo. Aquí. Vale, me queda la mitad del oxígeno todavía, no te pases, ¿eh? Aunque tiene pinta que está extendiendo más lento de normal el oxígeno aquí. Ah, aquí quedan más, ok. La última debe quedar. Si quedan más ya es abuso. Pero no creo que fuera No sé por dónde será la última Vale, no puedo andar Investigando eternamente Porque el oxígeno es limitado Vale, creo que ya sé dónde está, creo Por allá Todavía hay que pulsar una palanca ahí abajo Así que tendría que usar algunas curas ahí dentro Ah, vale, que no era aquí ni siquiera Sí, definitivamente el oxígeno es más largo De lo habitual aquí Hostia, qué suerte que se ha drenado Todo esto de inmediato Joder Porque de esta forma he evitado perder más vida De la normal Mal, ahora es lo mismo de pulsar palancas Pero con esto vacío de agua, ok Pues se podría haber complicado esta parte tranquilamente Con el tema del oxígeno y al final no ¡Suscríbete al canal! Vale, ya sé dónde hay otra palanca Pero no es que no sé cuántas hay en total ¿Por dónde los dos muros que he destruido? ¿Será? No sé Por aquí sé que hay una Por el otro lado no sé Ah, quiso abrir la trampilla ahí Vale Y enundar esto de nuevo es imposible Porque no tenemos acceso a la Ah, no, sí, sí tenemos acceso a la palanca esa, creo No sé, no creo que haya que volver a enundar esto, la verdad Sería muy raro No, 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 no Cuántas trampas en esta fase O sea, en esta parte En la aquí arriba hay que poner algo Este bloque quizá Sí, yo creo que sí ¿Qué será esto? Otra vez Los movimientos de topo de 1 y 2 y 3 Para empujar los bloques Creo que si hubiera en Expedition pasaba igual Pero esto de que ya Ha aumentado el tiempo límite del oxígeno mola mucho, tío Eso, eso, eso mola mucho, tío No es normal ver eso Pero es un buen añadido Ah, vale, no, sí, 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 sí Sí puedes empujar de seguido los bloques, menos mal Sí, 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 sí ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esto es mejor que mire la guía para no perderme en exceso, eh Está subiendo las escaleras de antes, ok No me esperaba fuera por ahí Y todo esto para la segunda estrella, what the fuck Yo creo que me costó el segundo fusible en el nivel del break of the margatoria fue legendario también ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que me voy a quemar la torcha Ah, no No había lugar para prender fuego aquí Posso que hay No hay lugar para prender fuego aquí, ¿qué pasa? No hay lugar para prender fuego aquí, ¿qué pasa? No hay lugar para prender fuego aquí, ¿qué pasa? No hay lugar para prender fuego aquí, ¿qué pasa? No hay lugar para prender fuego aquí, ¿qué pasa? No hay lugar para prender fuego aquí, ¿qué pasa? No hay lugar para prender fuego aquí, ¿qué pasa? No hay lugar para prender fuego aquí, ¿qué pasa? No hay lugar para prender fuego aquí, ¿qué pasa? No hay lugar para prender fuego aquí, ¿qué pasa? No hay lugar para prender fuego aquí, ¿qué pasa? No hay lugar para prender fuego aquí, ¿qué pasa? No hay lugar para prender fuego aquí, ¿qué pasa? No hay lugar para prender fuego aquí, ¿qué pasa? No hay lugar para prender fuego aquí, ¿qué pasa? No hay lugar para prender fuego aquí, ¿qué pasa? No hay lugar para prender fuego aquí, ¿qué pasa? De calle que el peor fue Desde que he vuelto el peor Desde luego ha sido el del prólogo ese El del prólogo de las cámaras fijas y tal Sin duda ese ha sido el peor Un nivel terrible Que puede ir de candidato A ser de los peores niveles de todo el año Incluso es increíblemente malo Lo bueno es que no duran ni una hora Pero es un nivel terrible Coño de su madre Aquí Acuerdo que aquí ya deberíamos estar bien ¿Ves? La entorcha es para esto parece Ya está Pero hay otro lugar en donde si usas la entorcha previamente Se desbloquea una puerta secreta Pero vamos, que no vamos a hacer eso No me gusta, tío Y en el nivel de todo explorer Porque era Bastante atractivo Ir a por ciertos secretos Que si no, tampoco Y era recomendable también Por el asunto de las armas Aquí yo no creo que Haya que llegar a esos extremos Pero en el nivel de todo explorer Era muy recomendable hacerse con armas En los secretos Que igualmente poner armas Que sean secretos Es prácticamente obligarte a ir a por los secretos De una forma u otra Es como que te obliga El autor sin obligarte Y eso está bastante feo Porque es que se da el caso además Que en Sabrina Expedition Los secretos eran demasiado labrados Fácil Había medio gameplay En el que solo había que conseguir secretos O sea Podía ser media hora 50 minutos de gameplay Solo para secretos Y ya está Y eso es demasiado Eso es demasiado O sea Es que había un área opcional Entera Solo para dos de los tres secretos Un área opcional Enorme Solo para dos secretos No había ni que pisar ese sitio Si solo creías lo principal En Sabrina Expedition Eso en el segundo nivel Y no sé En el nivel de Pedro the Gamer El anterior a Sanky's Virginis Demo Que había sacado También cometía este error Que había demasiado contenido opcional Como excesivamente elaborado Y joder Los secretos Es algo que se tiene que esconder Pero no tiene por qué ser gameplay adicional Que eso no mola Al final es algo que Por inercia Yo me voy a saltar En el nivel de Sabrina Expedition Encontré Los tres secretos En el segundo nivel Pero en el primero No encontré ninguno Que primero me dijeron Como era Pero bueno Es un secreto que perdí Por no hacer una cosa antes No entiendo por qué Estoy ahí otra vez Está bien No entiendo por qué No entiendo por qué Excuseco ¡Free ! ¡Si! Supongo que eso es para volver y ya está Hay que conseguir algún objeto antes La llave quizá, no lo sé A lo mejor es por aquí primero Ah mira, sí, coño Esto falso Porque en verdad el fuego está más alejado, no está enfrente mía Coño, vale Y guardar aquí Me he quitado los fuegos, no sé por qué Vale No sé si es el tiempo esto, creo que no, pero yo qué sé No puede ser que sí Porque llegas rápido aquí ahora Este nivel ya os digo que dura más una hora, bastante más una hora, más o menos como el nivel del María Doria debería durar, quizá un poco menos Ajá Sí, sí, la mayoría de los niveles que han salido duran más una hora, sí, así Pero bueno, no hay ningún megaproyecto como tal, quizá el nivel de seguridad de expedición era un poquito megaproyecto por prácticamente llegar las cuatro horas, pero bueno megaproyectos de estos salvajes no hay desde World of the World, no, desde el nivel de Sabato, Tom Red Runo Y antes de ese World of the World se llama ATI, MDS se llama ahora, ¿no? MD era así Y que yo sepa ahora mismo no se espera ningún megaproyecto, no en plan fechas próximas Porque se espera si acaso Megaproyectos sí, pero... Que aún va a tardar en llegar, a lo mejor se pone esto bajo el agua, por cierto Es una de las nuevas mecánicas, poder poner objetos bajo el agua, que también la implementó Cuxi No sé si en algún nivel anterior se veía, creo que no, vale, esto no sé a dónde va el tridente Pero esto nos colocará un paso más cerca de la... De la estrella, de los cojones, porque vamos Y creo que la de las dos estrellas es para sacar una de las dos gemas Que todavía nos faltará la segunda gema Y así que después de eso creo que finalizará el nivel Pero bueno, que queda bastante todavía ¡Huah! ¡Suscríbete! Tengo que averiguar dónde se usa el tridente Antes de hacer nada más ¿Es en esta sala? Ah, pero hay que drenarla, creo Es en esta sala, pero hay que drenarla y no sé cómo Fuck Si es aquí Ah, que volverá a pulsar la palanca entonces, al final ¿Por dónde estaba? Vale, me estoy rayando, pero con nivel Dios Tengo que pararme a mirar esto con calma Ahí... hay una... vale Por ahí es por donde viene Por ahí sí que viene la zona nueva, pero vale, vale Pensaba que era por donde viene este sitio Pero no lo es Vale, ahora drenamos esto otra vez, ¿no? Y ya está, ya podemos colocar el tridente ahí Oh, vaya tasco más tonto que me he metido ahora, la verdad Pero te ahorras el tiempo, parece, ¿eh? Si no haces los secretos Mola, mola Ah, otra vez ahí Ok ¡Eh! Hay una cura ahí arriba Creo que voy muy bien de curaciones, ¿no? Hombre, no voy genial, pero voy bien Se está empezando a ver mucho en los TRL, ¿eh? Esto de los objetos ubicados en absolutamente cualquier lado No he metido una baldosa, no En cualquier lado Es curioso eso Vale, el pergamino Creo que... creo que me acuerdo a dónde va Vamos, te lo indican igualmente, parece O no Ahora es cuando tiene sentido acceder Ah, no, vale, no Sí, sí, ahora hay que volver, ¿no? No sé por qué suena esto Vale, me cerraron A lo mejor tengo tiempo y... Solamente lo indican con la música Pues no ha pasado nada raro Hay música dinámica Hostia, vale, ahora Ahora sí cuando habrá sentido todo Son dos, tío Son dos, tía, atragas el ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y cómo le hago para volver ahora? Bueno, es por aquí, sin más. Pensaba que era más complicado, pero no. ¿Y cómo le hago para volver? Bueno. Gracias. Medio año, pero llegamos. No quería secar las pistolas. No, no. Una de las gemas debería de estar aquí. Eso es. Ajá. Ahora hay que hacer el puzzle de la otra zona para ir a por la otra gema. Y como no quiero colocar las piezas en desorden, miraré la videoguía. Para saber dónde van las piezas primeras. Porque, claro, no te dan ninguna pista de dónde va cada una de las piezas. Y esto me pasó en la demo, que las coloqué al revés primero y no, gracias. En la derecha va este, creo. Sí, en la derecha va este. Sí. 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 ¡Suscríbete! 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 Ahí está, ya no hay pinchos ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí Aquí es un salto corto Esto creo que también estaba en la demo, esta parte, sí ¡No me ha dado! Pues... Demasiado bien me ha salido eso, la verdad No entiendo que acaba de pasar Ah, la palanca esa, vale Que activé una de las dos que hacen falta Ay, mierda, estar jugando algo que ya he hecho anteriormente Dios mío, ya empezamos Lo nivel de brejo que María Doria, que era un remake, aunque bastante bien hecho Pero no deja de ser un nivel de remake Lo puedo subir ahí Ah, vale Ahora Y esto ya sí que es para la segunda gema, sí Y entonces ya poco a poco vamos encaminándonos al final de la aventura Poco a poco ¡Gracias! 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 ¡Hostia! ¡Uuuuy! Vale, parece que si hay puzzle del planetario será más adelante, ¿no? ¿Aquí? ¡Papá! 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 ¿Ajá! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, lo tendré aquí, supongo. Que vale, el planetario está justo delante de esto. Venga hombre, pulsa las palancas ya. ¿Cuánto rollo? En el juego original sé que por el orden de las agujas es el reloj, pero aquí no va a ser así. What? Ah, vale. Ah, de hecho, mire, ya está. ¿No? Sí. Vale. A la mierda. De momento, puzzles asquerosos, en verdad, solamente ha habido dos, ¿eh? En todo el nivel. O uno incluso, ¿no? Este de aquí. Así que ni tan mal. La mierda que se haya decantado por poner música de ambientación ahora el autor. Pero bueno. ¿Qué? ¿Qué? ¡Caja! ¿Has visto así? ¡Ajá! ¡Vale! ¡Sí, que pareja! ¿Hay que poner un tridente aquí? No, ya está colocado, vale. Y aquí parece que puede ser que haya otro puzzle. Voy a estirar la roca así, ya está. Voy a estirar la roca así, ya está, parece, ¿no? Capaz que si lo hacemos mal... ¡Coño, coño, coño! Capaz que si lo hacemos mal nos morimos o algo así. No lo sé. No me da la sensación de que haya que moverlas todas, pero... No lo sé. Vale. Entonces esa roca no hay que moverla, vale, vale. No se puede hacer porque soy error, maledro. ¿Cómo hago para tirar esta? ¿No hay más rocas? Vale, no, no lo estoy entendiendo. Aquí solo hay dos rocas. Que se puedan mover. Ah, hay que levantar los bloques aquí, vale. ¿Con qué? ¿Con qué? Ah, tengo que mirar la guía otra vez, entonces. Tiene que haber alguna palanca o algo porque no la veo. Joder, macho, vaya nivel. Vale, hay un escondrijo ultra hiper mega oculto por aquí debajo. Por la escalera esta. Y hay una palanca ahí que eleva bloque. Eso debería de elevar el bloque y así podemos tirar la segunda roca. La tercera no sé cómo se tira. Que no queda mucho de nivel, parece, ¿eh? Sí, debería durar unas dos horas más o menos. Ahí está. Ahora creo que sí podemos tirar esta roca. Creo que debería de caer por el hueco central esta. Canción persa esta, por lo menos. A lo que actúas en 2016. ¿Qué haces? Roca a los cojones. Que tienes que ir hacia la derecha, hija de puta. O sea, ir hacia la derecha. ¿Y cómo se mueve esta? Es que de verdad que no lo comprendo. Forza. ¿Cómo se mueve esta, colega? Vale, voy a pausar entonces. No sé cómo hacerlo. Esto es la típica roca Trigger. Pisando esto, ya está. Ahí está. Aunque eso es un objeto. Es que se desbloqueaba el puzzle del planetario, tío. No tampoco sé qué hacer después de esto. A no ser que se desbloquee el puzzle al coger esto. Esta no es la segunda esquema que estábamos buscando. No. Shiny, como el Pokémon. Una combinación de mierda, tú. Se metió así este. Ya está, ya está, ya está. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo todo el mundo. Atchisono. 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 Se ha bloqueado la salida O sea que el ruby shiny este va después de esa puerta No puedo perder tiempo así, tengo que averiguarlo Pues menos mal que me he parado a mirar la videoguía Porque por lo visto el puzzle no ha terminado El de las palancas Hay que hacer más cosas todavía ahí, vaya mierda Este autor Es que le gustan demasiado los puzzles Demasiado, abusa de ellos Aquí tenemos una buena prueba de ello El nivel de este autor, tío No es buena idea hacerlo sin una videoguía en mano, eh Porque te quedas con una cara de imbécil Si intentas pasarte un nivel Sin ayuda de este autor Estoy mirando con los prismáticos y hace las puertas Ok Ok Voy a tener que mirar el video guía de forma constante durante un rato aquí Porque luego en la sala del planetario Hay que hacer el puzzle de los globos, ¿no? Así que... Pues nada, miroguía todo el rato hasta acabar con todos los puzzles estos Los Creo que con eso se deberían de haber abierto Ah, sí, ya lo hice Bueno, como el puzzle no ha terminado Sigo mirando la vida yo todo el rato Que a lo mejor aquí sí queda igual El orden del que pusimos la palanca Pero como no lo sé Ah, pero que esto es para el secreto Hostia Pues entonces lo obligatorio es colocar la gema Y ya está Pero es que no sé dónde va esa gema Que eso es lo que quería mirar Básicamente, ¿dónde va la gema? No sé dónde va la gema, tío A mí lo que me interesa es eso Saber dónde va la gema Ah, sí, mirando el video yo todo el rato Hasta saber dónde va la desta, la gema Aunque por aquí no recuerdo haber ido antes Esto puede que sea el secreto No sé Lo es, lo es El único que voy a coger seguramente El único que voy a coger seguramente Y dónde, mierda, ese que colocar el cristal Quiero saber eso desde hace bastante rato Vale, es por aquí Más o menos sospechaba que fuera por aquí Pero yo qué sé Venga La ambientación se normaliza aquí, al menos Vale, ya estás, ahí No me acordaba de que estaba esa ranura aquí atrás No me acordaba nada No me acordaba nada de esto Claro, claro, es que estoy empecinado Conseguir el segundo cristal del otro tipo Que está aquí, míralo No me acordaba nada de esto Vamos a pegar ¡SUSCRIBETE! Aquí no creo que acabe el nivel, pero bueno, a partir de aquí no creo que quede demasiado ¡SUSCRIBETE! 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 JVI O casi no me sale ¡SUSCRIBETE! Ah, hay una cinemática aquí o algo así, ¿no? Sí ¿Por qué ha disparado? ¿Está gilipollas, Lara? ¿Por qué ha disparado? ¿Pero no tienes que coger esto? ¿Cómo vale? ¿Por qué coño ha disparado? ¡Está tonta! ¿Ha disparado ella sola? ¿No ha sido yo? ¿Y si querés hacerse por aquí para escapar? ¿Qué? 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 Vale, creo que estoy yendo bien Si no, no caerían derrumbes por aquí Podría no ser de tiempo al menos Encima de no me gustan las secciones de tiempo de por sí Normalmente las están prolongadas Que agobio, tío La hostia me cayó en toda la cabeza No sé cómo he esquivado la segunda roca Me está recordando al final de un nivel de Pedro de Gamertil Es que ahí fue donde era muy lejos No estoy a salvo en ningún lado, tío La puta madre Ahora ¡Qué está pasando! Lo pasé de largo ¿Tan cerca está? Puedo ver, sí ¿Qué haces? No pierdas tiempo en gilipolleces Tienes ¡Viva! ¡Viva! Hay que hacerlo más lentito Creo que ahí arriba es el final de todo esto igualmente ¡Gracias! No te dan tiempo de sobra para hacer esto, por suerte Pensaba que estaba mucho más limitado el tiempo aquí, pero no Coño, y nos lo hemos pasado rapidillo, ¿eh? No han sido ni dos horas este nivel en el vídeo Me alegro Ha sido un buen nivel salvando los puzzles estos Extremadamente complicados que hay El nivel ha estado bien Y cogí un secreto que me ha hecho perder bastante tiempo, por cierto Pero bueno Bastante bien en general Espero que os haya gustado este vídeo, señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y espero que os haya gustado este nivel de autor en particular Pues... nada En un futuro seguramente habrá algún otro nivel de Cubs Y espero que los puzzles no sean tan... Tan jodidos, la verdad Salvando eso Si siguen en esta línea Creo que nos puede deparar buenas alegrías ¡Adiós!